Corazón, círculo, cuadrado, triángulo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero, caballo, oveja, perro, gato, suma. ¿A cuánto equivale dos más cuatro? Correcto. A resta, ¿a cuánto equivale siete menos uno? Correcto. ¿A cuánto equivale ocho menos tres? Correcto. A división, ¿a cuánto equivale nueve dividido por uno? Correcto. Multiplicación. Multiplicación. ¿A cuánto equivale cero menos cinco? Incorrecto. ¿A cuánto equivale cero menos cinco? Correcto. ¿A cuánto equivale nueve dividido por uno? Corazón. Caballo. Caballo. Corazón. Círculo. Corazón. Círculo. Y... ¿A cuánto equivale cero menos uno? Triángulo. Dónde está el perro? Correcto. ¿Dónde está el corazón? Sí. ¿Dónde está el perro? Correcto. ¿Dónde está el nueve? Incorrecto. ¿Dónde está el nueve? Correcto. ¿Dónde está el... Caballo. Oveja. Gato. Perro. Corazón. Triángulo. Corazón. 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 Gracias.